En Teleantioquia Noticias, revisamos otras noticias del día en el siguiente resumen. Alejandro Arias García, quien se venía desempeñando como secretario de Control y Gestión Territorial de Medellín, fue nombrado por el alcalde Daniel Quintero como nuevo secretario de Desarrollo Económico de la ciudad. La sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación preliminar contra el senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez por los presuntos perfilamientos ilegales dentro del ejército en contra de periodistas políticos, abogados y defensores de derechos humanos. Desde marzo, la línea amiga de la Secretaría de Salud de Medellín, encargada de atender casos de salud mental, pasó de recibir 650 llamadas a un promedio de 5.850 al mes, de las cuales 55 correspondieron a situaciones relacionadas con ideación suicida. La alcaldía de Medellín entregará más de 2.000 luces a los ciclistas para concientizar sobre la importancia de su uso para la seguridad vial, iniciativa que se enmarca en el Día Mundial de la Bicicleta, declarado por las Naciones Unidas y que se conmemora este miércoles 3 de junio. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que del carter de los 31 más buscados por los asesinatos de líderes sociales, 14 han sido capturados y dos neutralizados. Se han dado importantes golpes al Clan del Golfo, Los Pelusos, Los Caparros y el Grupo Armado Organizado Residual 40. Recordó a la ciudadanía que por información que conduzca a estas capturas, se ofrece recompensa de entre 500 millones de pesos y 4.000 millones. ¡Gracias!